Muy bien, muchas gracias a todos por su asistencia y participación a esta nueva sesión de Elsevier Life. De igual forma, extendemos un cordial saludo a aquellas personas que nos ven de forma asincrónica a través de nuestro canal de YouTube, Elsevier Life. Esperamos que la información que se va a compartir a continuación sea de su completo agrado y, por supuesto, de total utilidad para sus actividades académicas. Mi nombre es Carlos Rojas, hago parte del equipo de Elsevier en la región como experto en soluciones y, bueno, hago parte de todo este proceso de formación. Bien, entonces, pues hoy tenemos una sesión de ¿para qué sirve Scopus? Vamos a trabajar Scopus desde sus generalidades, que en muchos casos suelen ser temas de confusión para algunos usuarios que empiezan a utilizar esta plataforma y por eso queremos que todos tengan claro para qué sirve Scopus en realidad, cuáles son las características más importantes de esta herramienta. Entonces, ustedes se dieron cuenta que hace un momento empezamos con la grabación. Entonces, la grabación de esta sesión se las vamos a compartir a el canal de YouTube, Elsevier Life, pero también desde hace un mes, casi dos meses, tenemos una iniciativa que es un canal en Telegram. Entonces, creamos un canal en Telegram donde estamos compartiendo las grabaciones también de estas sesiones. Entonces, para que sea más fácil para usted, si usa Telegram, puede unirse a este canal que tenemos para Elsevier en América Latina y allí va a recibir la grabación directamente a su celular. Bien, si no tiene Telegram, pues no importa, puede buscar la grabación de este encuentro en el canal de YouTube, Elsevier Life. Entonces, va a nuestro canal de YouTube y allí va a estar la grabación. Pero ahora es más fácil, ¿no? Por el canal de Telegram, pues nos va a ahorrar tiempo. De igual forma, ese canal de Telegram es un espacio el cual queremos que sea muy sencillo para ustedes en el sentido que no queremos llenarlos de información, sino enviar dos o tres mensajes máximo por semana. Entonces, no será un espacio de spam donde se reciba mucha información, sino que en realidad será un espacio para recibir puntos específicos de nuestros webinars de los martes. ¿Listo? Entonces, para quienes tienen Telegram, bienvenidos al canal. Ya somos una comunidad que se acerca a las 300 personas. Esperamos que siga incrementando. De igual forma, para quienes ven la grabación, está el código QR para que escaneen ese código y, bueno, puedan acceder a nuestro canal en Telegram. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la grabación, queda completamente visto y aclarado cómo vamos a trabajar y cómo funciona todo el tema de la grabación, nuestros canales de comunicación. En este momento he cerrado el chat de la reunión en Zoom. Solamente queda habilitado el apartado de preguntas para que compartamos todas las inquietudes que tengamos en torno al tema que estamos trabajando. Entonces, cualquier pregunta que haya, algo que no sea claro, envíenla, por favor, al apartado de preguntas y respuestas o, si usted tiene su Zoom en inglés, Questions and Answers. ¿Listo? Ahí estaremos pendientes de sus preguntas. ¿La idea cuál es? Atenderlas sobre el final. Muy bien. Entonces, bueno, entremos en materia. Ya hemos tratado varios puntos que nos han servido como preámbulo para que sigan ingresando más personas a esta sala de Zoom. Pero pues ya es importante entrar en materia y por ello proponemos el siguiente tema. En primer lugar, definir qué es Scopus. Creo que en ocasiones, antes de buscar, no tenemos clara cuál es la característica más importante de la base de datos que vamos a usar. Llámese Scopus o otra herramienta. Hemos identificado, a partir de estos espacios de formación, que ese es uno de los puntos de dolor, por así decirlo, que tienen las personas que utilizan estas herramientas. El no entender el objetivo y el contenido del motor de búsqueda que van a utilizar. Cuando no se entiende y se hacen búsquedas sin tener este conocimiento previo, podemos, uno, perder tiempo, porque navegamos sobre información que no tenemos conocimiento cuál es o cuál es objetivo. Y dos, estará directamente vinculado a la decepción, a ese sentimiento de decepción o de frustración, porque resulta que el motor de búsqueda que utilicé no me dio lo que necesitaba. Pero puede que yo lo utilice bien, pero no tenía claro qué me iba a dar. ¿Por qué? Porque asumí que el motor de búsqueda tiene unas características iguales a los demás. Entonces, es importante definir bien y entender la fuente de información que vamos a utilizar. Siempre, siempre es importante, previo a la búsqueda, defina la base de datos que va a usar y entienda esa base de datos. Uno tiene que ser experto. Usted no tiene que ser una persona, a menos de que haga parte de una biblioteca o de un proceso de formación de usuarios. Usted no tiene que ser experto en todo lo que hace Scopus, ni en todo lo que hace Sainte Direct. Usted sí tiene que entender cuál es el objetivo de esa herramienta. Tenga la seguridad que cuando uno entiende para qué sirve la herramienta y cuál es el objetivo, va a ahorrar mucho tiempo en el uso, porque ya sabe qué información está buscando, sobre qué está recabando. Entonces, vamos a tratar de definir las características más importantes de Scopus, para qué sirve. Entonces, aquí es lo que le mencionaba, objetivo y contenido. Tenerlo claro es primordial. De otra parte, hablaremos de algunos ejemplos de sus funcionalidades y dimensiones. Las dimensiones y los módulos que tiene Scopus como herramienta de investigación. Entonces, cómo es la interfaz de Scopus para los usuarios de la plataforma. Cuáles son las cinco dimensiones que tiene en este momento Scopus como motor de búsqueda de contenido e información. Y algunos ejemplos rápidos de esas funcionalidades. ¿Para qué? Para que podamos entender el para qué sirve más a detalle. Bien, y sobre el final, atenderemos todas las preguntas que usted nos va a compartir por medio del apartado de preguntas y respuestas. Muy bien, entonces, vamos a empezar el ejercicio de la siguiente forma. Y es que esta es una actividad solamente para aquellas personas que están en vivo. Para usted que está viendo la grabación, le pedimos que tenga un poquito de paciencia. Mientras quienes están en vivo van a contestar una encuesta. A través del chat de la reunión, les voy a compartir una encuesta. Bien, en torno a Scopus. Bien, conteste, conteste esa pregunta. Es una pregunta abierta. Si usted no conoce, no sabe, colóquelo en la pregunta. Bien, entonces, no sé, no conozco. Entonces, ingrese, por favor, a ese link que está como último mensaje. O escaneé el código QR que está en pantalla en este momento. Y vamos a responder por allí una pregunta para ver qué es Scopus. Entonces, vamos a definir Scopus nosotros. Bien, si no conoce, colóquelo. Bien, colóquelo allí sin ningún problema. La idea es que todos podamos participar. Muy bien, ya por ahí nos envían pulgar arriba. Bien, entonces, por aquí tenemos ya el primer término. Entonces, ahí se sigue viendo el código QR. Vamos a esperar unos segundos a tener más respuestas para ir agregando ahí esa información. Entonces, bien, 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 tenemos por acá otro de los términos que van colocando. Mientras tanto, yo voy a ir haciendo un ejercicio a la par con ustedes. Y es que cada vez que vaya habiendo respuestas, voy a colocar la siguiente. Voy a colocar esa información en una nube de palabras. Voy a generar una nube de palabras clave a partir de esto que ustedes contesten. Entonces, en un momento, vamos a ir generando esa nube de palabras clave. Que también va a ser muy interesante porque nos va a lograr especificar qué es Scopus. Y nos va a mostrar desde sus palabras, ciertas de las palabras que ustedes nos han dicho, qué es Scopus y cuáles son esas características más importantes. Bien, tenemos 57 resultados. Así que vamos a empezar. Ya voy a compartir los resultados por acá en esta pantalla. Y vamos viendo lo que usted ha respondido. Mil gracias a quienes han contestado. Muy bien. Entonces, nos dice la primera persona, no conozco. Perfecto. Por aquí nos dice, no conozco. Muy bien. No sé. Bien, no hay ningún problema. Es una base de datos. Es el primer término por acá. ¿Qué es Scopus? Una base de datos. Muy bien. Tenemos por aquí ya esa primera respuesta. ¿Qué más tenemos? No tengo el concepto muy claro. Bien. Es una base de datos. Un término que se va haciendo recurrente. Miren. Aquí hay otra respuesta que ya nos amplía un poquito más el panorama. Y dice, base de datos de citas y resúmenes. Por aquí otra persona nos dice, base de datos de artículos científicos. Yo aquí voy tomando sus respuestas. Las respuestas anteriores ya las había tomado. Y vamos generando nuestra representación gráfica. Ahorita les voy a mostrar cómo queda esa nube de palabras clave de lo que ustedes definen de Scopus. Bien. Base de datos de artículos científicos. Voy a tomar los términos más representativos. Base de datos científicos. Bueno, este puede ser un término que se puede colocar aquí. Bien. Que se va a ir repitiendo. Bien. Entonces, por acá. ¿Qué más información tenemos? Base de datos de revistas indexadas. Otro término que es muy importante para las personas que utilizan Scopus. La palabra indexadas. Bien. Vamos a verlo por aquí en esa representación gráfica. Muy bien. Sigamos. ¿Qué nos dicen por acá? Scopus es una base de datos referencial. Otro término muy importante. Entonces, vaya anotándose estas palabras que yo voy señalando. Ahorita va a ser una nube con esas palabras clave que estoy señalando y estoy copiando acá. Para que usted pueda tener en cuenta esos términos que logran definir Scopus. Fíjese que las definiciones las están dando personas como usted que está conectada en esta sesión. Por aquí nos dice. Es una plataforma que alberga trabajos de investigación. Pues sí. Vamos a colocar este término por acá. Vamos a ir añadiendo y a generar nuestra nube. Vamos a revisar las primeras 30 respuestas. Es una base de datos referencial multidisciplinaria. Otro término que va a ser muy importante para definir Scopus. Es una base de datos 100% multidisciplinar. Bien. Es decir, la plataforma, sin importar el área del conocimiento con la cual estemos interesados o con la cual seamos afines, va a tener el mismo funcionamiento siempre. Bien. Entonces, por aquí ya tenemos esta otra respuesta. Siguiente respuesta. Dice así, herramienta para análisis bibliométrico. Bien. Entonces, bien. Ya es una persona que seguramente le da un uso más específico a la plataforma. Porque fíjese que ella habla de algo más específico. Es una base de datos. Bien. O bibliografía sobre la ciencia. Entonces, yo voy señalando términos, los voy copiando. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Es una base de datos para buscar literatura científica. Bueno. Ya vamos a hablar un poquito de Scopus como herramienta de rastreo. Bien. Vamos a hablar un poquito de rastreo de literatura, cómo Scopus nos puede ayudar. Es una base de datos para consulta de artículos. Bien. Usemos el término base de datos. Bien. No consulta de documentos. Ya les voy a explicar un poquito el por qué. Pero muy seguramente ustedes ya se han dado cuenta a partir de lo que han visto. Bien. Es una base de datos. Si usemos el mismo término, base de datos. Bien. Es una plataforma de indexación de revistas. Bueno. Dejemos el término indexación como término aquí clave para referirnos a Scopus. Bien. Y la última. Recuerde que solo son 20. Porque no nos da el tiempo para revisar todas sus respuestas. Vamos a tener en cuenta estas primeras 20. Es una base de datos. Listo. Es el término que vamos a usar acá. Listo. Entonces, ya tenemos algunas respuestas de las características más importantes que tiene Scopus como herramienta de investigación. ¿Cuáles son esas características que usted mismo ha dado desde este ejercicio? ¿Cierto? Donde fíjese que aquí generamos una pequeña representación gráfica. En el momento, porque no me están apareciendo los términos vinculados. No sé por qué, pero en el momento que no me aparecen entre comillas. Entonces, voy a cerrarlos. Y ahora sí. Entonces, por acá está el término. Entonces, fíjese. Tenemos base de datos, trabajos de investigación, indexadas, multidisciplinaria, resúmenes. Son los términos más importantes que hemos logrado extraer de ahí. Entonces, esos términos usted va a tenerlos presentes. Porque ahora que vamos a definir Scopus a detalle, pues muchos de esos términos van a salir a la luz. Vamos a hablar de esos términos bien a detalle en este momento. Muy bien. Entonces, ¿qué es Scopus? Ya veámoslo acá desde la perspectiva que nosotros proponemos en nuestra presentación. Ya usted nos ha dado muchas nociones y le ha dado muchas nociones a aquellas personas que al inicio respondieron no sé, no conozco, no he escuchado. Entonces, vamos a ver. Mira, la primera característica de Scopus tiene que ver con uno de los términos que ustedes usaron. Y es la punta del iceberg, pero no es todo Scopus. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que se quedan con esta parte. Scopus es una base de datos, efectivamente, de resúmenes o referencial. También es una forma de llamarla. Digamos que son términos sinónimos. Puede decirse así. Entonces, una base de datos referencial o de resúmenes y citas de literatura científica. Bien. Esta es la punta del iceberg. Bien. Pero Scopus tiene mucha información de aquí para abajo. Bien. Entonces, Scopus es una fuente de información de resúmenes y citas de literatura científica. Y fíjese que uno de los términos más recurrentes por acá fue el término resumen. La palabra, perdón, referencial. Bien. Además de eso, es una base de datos que tiene la capacidad de cuantificar las citas que reciben los documentos que se encuentran allí publicados. Entonces, es una base de datos referencial o de resúmenes que cuantifica las citas de esas referencias de literatura que se encuentran allí. Es Scopus en términos generales en cuanto al contenido. Bien. Entonces, es que busqué en Scopus sobre mi tema de investigación y solo me aparece el resumen. ¿Scopus tiene algo en contra mío? ¿Mi universidad o mi institución no suscribe Scopus completo? Entonces, ninguna de las anteriores es correcta. Lo que sucede es que esto es una característica innata de la plataforma. Bien. Scopus no tiene algo en contra nuestro, ni algo en contra de nuestra institución. Mucho menos algo en contra de nuestro tema de investigación, sino que será una fuente de tipo referencial. Bien. Entonces, aquí que es importante que saquemos un poquito esa asociación que creamos entre este término, base de datos y texto completo. Se tiende a creer que todo lo que llamamos base de datos en este proceso de recuperación de información bibliográfica es igual. Sí, todas las bases de datos son iguales. Motores de búsqueda donde encuentro documentos completos. Pero no es así. Bien. Entonces, eso es lo primero. Tenerlo en cuenta. Muy seguramente también quienes no han usado Scopus están preguntando, bueno, ¿y para qué usar una base de datos de resúmenes? Ya vamos a verlo. Entonces, primero entendamos, y aquí viene la segunda parte, el por qué Scopus es una base de datos referencial o de resúmenes. Resulta que en Scopus hay información publicada por más de 7000 editoriales de todo el mundo, que quiere decir que Scopus no tiene los derechos sobre la información que se encuentra en su base de datos. Scopus, lo único que va a poder compartir directamente dentro de su plataforma, ¿cierto? Visualizar dentro de su plataforma es el título, el resumen, la información referencial que llaman, ¿no? Entonces, esa información referencial se va a poder visualizar en Scopus. Pero Scopus nunca va a mostrar directamente dentro de su plataforma un documento en texto completo por esto, porque no tiene los derechos sobre la información, ¿sí? Entonces, por eso les digo, es una característica innata de la plataforma, no una característica propia por una persona o por un tema, ¿cierto? O por una institución, no, la característica de la plataforma siempre va a ser así. Hemos escuchado, por ejemplo, así tipo chismes que las personas dicen, no, es que yo tengo un amigo que está haciendo el doctorado en otra universidad o que trabaja en otra universidad y me dice que él desde su universidad sí puede ver todos los documentos en texto completo en Scopus. No, seguramente hay una confusión por allí en alguna parte, porque para todas las personas a nivel global Scopus será así, por este punto, por esta sencilla razón. Bien, porque es una fuente referencial con contenido publicado por más de 7000 editoriales de todo el mundo. Muy bien, ahora, ¿dónde está la importancia de este tipo de fuentes de información? Acá. Todo su contenido ha pasado por un proceso de revisión y evaluación, ¿sí? Es decir, detrás de toda la información que encontramos Scopus hay una curaduría detrás, ¿sí? El contenido no es información espontánea, no es información anónima publicada por uno no sabe quién, sino que toda la información se puede saber quién la publicó, en dónde se publicó, cuándo se publicó y detrás de cada referencia de documento que hay en Scopus hay un proceso de revisión, un proceso de evaluación. Es allí donde está la calidad de la información, ¿no? Cada vez va cambiando más la forma en la cual se está compartiendo y difundiendo la información a nivel global, ¿no? Y lo vemos ahorita con este último año donde la inteligencia artificial, pues, ha emergido, o ha tomado más fuerza, porque emerger, pues, ya ha emergido hace muchos años, pero ha tomado mucha más fuerza. Se ha globalizado y se ha entendido un poco más, pero, aún así, el criterio que nosotros debemos usar para escoger la información que vamos a usar como referencia o como fuente para nuestros trabajos académicos debe ser un criterio basado en información curada y arbitrada, ¿sí? No puede ser información espontánea o información con sesgos. Scopus no tiene ningún tipo de sesgos, es decir, si yo busco en cualquier parte del mundo el término inteligencia artificial, en todas las partes del mundo el resultado va a ser el mismo. Scopus no me sesga la búsqueda de acuerdo a lo que he buscado previamente, no me sesga la búsqueda de acuerdo al lugar desde el cual me conecto, no me sesga la búsqueda de acuerdo a mis cookies, ¿no? Scopus es una fuente de información que procura que la búsqueda sea igual para todas las personas, así con todos los términos, ¿bien? Entonces, ¿por qué? Porque trata que nosotros tengamos un panorama entero o muy grande de lo que existe en investigación, ¿por qué? Porque tiene una muestra de contenido muy grande, porque Scopus no es un solo documento, una sola editorial o una sola revista. De hecho, fíjese que cuando estábamos haciendo este ejercicio, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero aquí yo nunca tomaba cuando ustedes usaban el término revistas, ¿cierto? Yo copiaba la palabra indexación o la palabra base de datos, porque Scopus tiene contenido publicado por 7000 editoriales y diferentes tipos de fuentes de información, ¿sí? La revista es la fuente más común o la más popular, vamos a decirlo así, pero no es el único tipo de fuente que existe, ¿sí? Entonces, en Scopus podemos encontrar contenido de libros, contenido de conferencias, capítulos de libro en particular, libros seriados, ¿sí? Por supuesto, también contenido de revistas, pero la revista no es el único tipo de documento que vamos a encontrar a la hora de hacer una búsqueda dentro de Scopus. Y todos estos documentos de esas diversas tipologías documentales tienen un objetivo, ¿no? Y ese contenido también ha pasado por un proceso de revisión. Ahora, aquí muchos de ustedes se pueden preguntar, Carlos, usted está siendo contradictorio, porque nos dice en este párrafo que todo su contenido ha pasado por un proceso de revisión y evaluación, pero a la vez nos está diciendo que Scopus no revisa ni edita documentos. Entonces, pues, nos resulta un poco contradictoria esta afirmación y la respuesta es no. Y aquí lo que queremos hacer es aclarar algo muy importante, que hemos identificado en personas como usted, en este tipo de espacios, que tienen en torno a Scopus, en confusiones. Entonces, muchas veces las personas se conectan a estas sesiones y le preguntan a Daniel, que es la otra persona que los acompaña con mucha frecuencia en el Severe Life, me preguntan a mí, o a veces le pueden preguntar a Tatiana, a Karen, que también ingresan en algunas oportunidades, nos preguntan cómo publicar en Scopus. Entonces, quienes trabajan en las bibliotecas seguramente también han recibido esa pregunta, muy seguramente con mucha frecuencia, por parte de sus investigadores, y es que se creó como una ola de nieve en torno a lo que es publicar en Scopus. Entonces, la pregunta de todos es, ¿cómo publicar en Scopus? Y la respuesta a esa pregunta es, nadie publica en Scopus, porque Scopus no es una revista donde alguien publique. Scopus no es un libro seriado, Scopus no es una conferencia. Scopus, como ustedes lo mencionaron ahorita que definieron la plataforma, es una base de datos. Bien, entonces, esa base de datos, pues no recibe publicaciones, no recibe documentos como tal. ¿Cuál es la forma correcta de decirlo? ¿Cómo es que no lo deben decir para que no nos generen confusión? En especial cuando uno está empezando. Si cuando uno ya conoce bien qué es Scopus, pues ya entiende que cuando le dicen publicar en Scopus, lo que le quieren decir es lo siguiente, publicar en una fuente indexada en Scopus. Ese fue otro término que ustedes usaron mucho, la palabra indexadas, o indexar, o indexación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Scopus tiene contenido indexado por más de 7000 editoriales, y que lo que tiene que hacer el investigador, el grupo de investigación, o la persona interesada en publicar en Scopus, llamémoslo así, o como lo denominan mucho, lo que quieren hacer es publicar en una fuente indexada en Scopus. Quieren que su documento se visualice en Scopus, pero no hay que enviarlo a Scopus. Scopus no tiene un comité revisor, un par evaluador, etcétera. No, Scopus es una base de datos. Bien, entonces esto es muy importante aclararlo, porque cuando las personas están empezando, se habla mucho de publicar en Scopus, y usted tiene como objetivo este año publicar un artículo en Scopus, nos dicen, o un compañero o un colega nos dice, no, es que este año publiqué dos artículos en Scopus, y pues a mí me interesaría publicar dos artículos en Scopus como mi colega o compañero. Entonces, claro, yo empiezo a buscar cómo publicar en Scopus, y resulta que nadie va a publicar en Scopus, porque Scopus no es una revista. Acordémonos siempre de eso. Scopus, como ustedes bien lo mencionaron, siendo el término más recurrente del ejercicio que hicimos, es una base de datos. Bien, muy bien. Por último, hablemos del objetivo. Pues es el para qué sirve, ¿cierto? Ya entendemos un poquito más, bueno, por qué es referencial y por qué es de resúmenes. Ya sabemos que no tiene nada en contra nuestro, y ya no es Scopus, no nos odia, sino que es una característica propia de la plataforma. Entonces, ahora vamos a ver para qué sirve. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene Scopus como herramienta de investigación? Entonces, el objetivo de Scopus va a estar basado, y lo dividimos en tres grandes verbos, bien, que van a estar ligados a su objetivo. El primero de ellos tiene que ver con la visualización, bien. Y a partir de este ejercicio, vamos a ir directamente a la plataforma, a hablar un poquito de estos elementos. Entonces, en primer lugar, la visualización como elemento clave a la hora de usar Scopus. Entonces, ¿qué es lo que hace Scopus? Visualizar. Entonces, vamos a realizar una búsqueda por acá, dentro de la plataforma, bien. Importantísimo que ustedes tengan claro cómo ingresar a la plataforma desde sus instituciones, bien. A Scopus no se ingresa buscando en Google Scopus. Sus instituciones deben tener un modelo o una forma en la cual usted, como investigador, como profesor, como estudiante, como administrativo, accede a la base de datos. Y hay una forma que es de cada institución. Entonces, no vamos a buscar nunca Scopus.com en Google, bien, a menos de que nuestra institución nos diga que esa es la forma. Pero, normalmente, esa no es la manera adecuada de ingresar a la base de datos. Yo no le puedo mostrar cómo acceder porque, por ejemplo, en este momento somos en sala 250 personas. No le puedo decir uno por uno. Seguramente ustedes son de diferentes instituciones. No le puedo decir uno por uno es de su institución cómo accede. Lo que sí le puedo decir es que no lo busque en Google. Que busque más bien en su biblioteca cómo ingresar a la base de datos. ¿Cómo reconoce que tiene el acceso correcto? Por medio de esta figura de casa o de institución. Entonces, aquí le tiene que aparecer el nombre de la institución, centro de investigación, universidad, etcétera, desde la cual usted accede a la base de datos. Siempre le va a aparecer así, el nombre de la institución directamente, bien, o de la organización que le está dando el acceso a la base de datos. Bien, el acceso a Scopus siempre será un acceso de tipo institucional. Es decir, Scopus no es como Netflix, que yo suscribo individualmente y pago una membresía mensual. No, el acceso a Scopus es un acceso de tipo institucional. Por eso le digo que la respuesta a cómo ingresar a Scopus está desde la institución. ¿Cierto? La institución es la que nos dice, usted como administrativo, como estudiante o como investigador accede de esta manera. Bien, entonces, así reconocemos que tenemos el acceso idóneo y correcto. Fíjese que aquí en la parte superior derecha aparecen las iniciales de mi nombre. No es Cristiano Ronaldo, es Carlos Rojas. O sea, aquí aparece mi nombre porque he creado una cuenta en la plataforma de Scopus. He generado un usuario dentro de la herramienta. Bien, este usuario tiene unas características principalmente de tipo administrativo, como guardar listas, guardar búsquedas, generar alertas. Bien, entonces esa es la característica más importante de este usuario. Bien, entonces, puntos clave para usar Scopus. Uno, el ingresar siempre bajo el modelo, camino, ruta o medio que indica nuestra institución. Normalmente esto se hace desde las dependencias de biblioteca. Usted puede ir a la biblioteca de su institución a indagar. Dos, podemos crear un usuario dentro de la plataforma. El usuario en la mayoría de los casos será opcional. Bien, este usuario que nos permite administrar la información, administrar nuestras búsquedas, lo que en otras bases de datos se llama guardar o crear una estantería de información. Ahora, entonces, Scopus como base de datos, como herramienta de visualización, va a estar dividida en cinco módulos. Bien, cinco módulos o cinco dimensiones, que para todos los que ingresamos a Scopus va a ser igual. El primero de ellos es el módulo de fuentes. Está en la parte superior. Recordemos que cuando dijimos fuentes, hablamos de revistas, pero la revista es la fuente más común, pero no es la única fuente. Por eso es que Scopus no lo llama revistas, sino fuentes. Bien, entonces las fuentes son los títulos de donde se ha publicado el documento. Es decir, una revista o un libro, etcétera. Bien, entonces es por eso es que no hablamos aquí 100% en este ejercicio con el término revistas, porque en Scopus encontramos otro tipo de fuentes. Si yo doy clic en este motor de búsqueda de fuentes, me lleva al listado de títulos que están o han estado indexados en Scopus. Es decir, que hacen o han hecho parte de Scopus. Bien, que es uno de los términos que ustedes usaron, la indexación. Usted puede buscar títulos bajo cuatro medios. Área del conocimiento, título, editorial y el ISCN. Vamos a ver cuál de estas formas nos va a servir más de acuerdo a nuestras necesidades. Bien, entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. El ingreso a las fuentes. Entonces ya sabemos que nadie publica en Scopus. Entonces usted dice, listo, ya tengo claro que nadie publica en Scopus. Ahora, ¿cómo hago para encontrar las revistas o las fuentes que están indexadas en Scopus? Acá, en este motor de búsqueda. Siempre que usted quiera saber si un título está indexado en Scopus, va a recurrir a este motor de búsqueda de fuentes. Bien, y va a hacer la búsqueda bajo cualquiera de estos cuatro criterios. Bien, área del conocimiento, título, editorial o ISCN. Ese es el objetivo de este motor de búsqueda. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Visualizando, que es lo que señalamos en este objetivo, títulos de fuentes indexadas en Scopus. Bien, entonces allí ya lo tenemos. Muy bien, ahora volvamos a la página de inicio. Di clic sobre el logo y volvimos. Entonces, primera dimensión, fuentes, ya que usted lo tiene. Segunda dimensión, documentos. Entonces, el motor de búsqueda de documentos, vamos a encontrarnos con las referencias. Bien, y aquí vamos a asociarlo un poquito con el segundo verbo, que enunciamos como objetivo de Scopus, y es el rastreo. Bien, entonces, nuestro segundo verbo es rastrear información. Entonces, Scopus visualiza, pero también rastrea información. Bien, ¿por qué? Entonces, voy a colocar mi palabra clave, que va a ser, por ejemplo, vamos a colocar aquí el término cultivo. Los términos se deben buscar en inglés. Entonces, ya les voy a contar el por qué, les voy a hacer un ejemplo. Entonces, el término cultivo y Scopus me da unos resultados, ¿cierto? 578.000 documentos encontrados. Eso encontró Scopus. Entonces, ese rastreo tiene que ver con algo muy similar a lo que hacemos en Google Académico. ¿Qué es Google Académico? Un motor de rastreo web. Sí, rastrea lo que hay en la web, que puede ser contenido académico, contenido de una base de datos, de un repositorio, etc. Scopus va a hacer algo similar, de rastrear información, pero con el contenido publicado por más de 7.000 editoriales. Y que además, todo ese contenido ha pasado por un proceso de revisión. Esa es la gran diferencia con Google Académico. Sí, todo lo que usted encuentra en Scopus ha pasado por una curaduría. Tiene un proceso de revisión detrás. Entonces, cuando usted busca el documento, siempre que dé clic sobre el título, lo que hace es que le lleva directamente a la información referencial, ¿cierto? Y a las citas. Bueno, este artículo no tiene citas. Entonces, la información referencial es el resumen como información máxima, por aquí algunos otros datos, y las referencias. Bien, entonces, ¿por qué? Porque Scopus es una fuente de información de características 100% referenciales. Así con todos los documentos. En algunas oportunidades hay personas que me dicen, Carlos, pero ¿por qué si este artículo, por ejemplo, justo no me aparece ninguno, pero ¿por qué si este artículo dice que es Open Access, de acceso abierto, si yo doy clic sobre el título del documento, Scopus, ¿por qué no me muestra el contenido? Es decir, ¿por qué no me están mostrando el método, el resultado, etcétera? Sino que, al igual que con los demás documentos, me muestra solamente el resumen. Porque Scopus me restringe el acceso a la información. Entonces, en realidad, Scopus no restringe a nadie. Scopus es un motor de búsqueda de rastreo y nunca va a visualizar un documento porque no tiene los derechos para visualizar esa información. ¿Sí? Entonces, como le digo, a veces hay personas que los llevan al título personal. Bien. Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con la parte del rastreo. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer con Scopus? Buscamos. Bien. Entonces, vamos a no dar clic sobre el título del documento, sino a dar clic en el botón que dice View at Publisher o ver en el publicador. Este botón es el que nos redirige a la base de datos o revista donde esté en acceso este documento. Entonces, siempre que veamos ver en el publicador, va a ser la fuente o va a ser el link que me redirija al documento o a la base de datos donde está publicado el documento. ¿Qué es importante también aclarar acá? Que Scopus no tiene nada que ver con el acceso al documento. ¿Bien? Entonces, resulta que el documento dice que no tengo acceso a ese documento. Entonces, ah, es que Scopus no me está dejando ver ese documento. No, Scopus llega hasta acá, hasta darme el link, hasta decir, este link es el View at Publisher, me redirige a donde está publicado y ya. ¿Por qué? Porque recuerde que Scopus es una herramienta de rastreo. Por eso, cuando ustedes colocaban por acá en este ejercicio que hicimos, es una base de datos para consultar artículos científicos, yo les decía, aquí vamos a hablar del rastreo, no de la consulta. ¿Por qué? Porque Scopus no consulta información. ¿Por qué? Porque no es el propietario, por así decirlo, o no tiene los derechos para reproducir esa información. Lo que hace y a lo que nos va a ayudar es a rastrearla. ¿Bien? Y es muy interesante porque es un rastreo sobre información global, información publicada en todo el mundo. ¿Bien? Esa información, como le digo, no tiene ningún tipo de sesgos. Eso quiere decir que si usted busca este término estando en Argentina o si lo busca estando en México, ¿Cierto? Los dos extremos de América Latina, nos van a aparecer exactamente los mismos resultados. ¿Sí? Si usamos la misma palabra clave en la búsqueda en Scopus, nos van a aparecer exactamente los mismos resultados de búsqueda. ¿Bien? Y nos va a ayudar a rastrear esa información. Pero no tiene nada que ver con que pueda ver el documento, ¿no? Scopus no me dice, ¿usted ve el documento? No. Scopus no me dice, no me llega hasta allá. Scopus me dice, acá está el documento. Este es el link o el enlace o el identificador de ese documento. ¿Bien? Es porque cuando me decía dónde estaba el documento, no lo podía ver. Y hasta entonces me aparece que tengo que pagar un monto para poder ver ese documento. Pero resulta que Scopus no llega hasta allá. Scopus llega hasta el rastreo. ¿Bien? Es un rastreador de información. Dentro de ese rastreo también algo muy interesante para usted. Y es que, fíjese que Scopus, digamos que su búsqueda principal es de documentos o de referencias de documentos. Pero fíjese que paralelo aquí en la hoja de resultados, recuerde que la plataforma siempre va a funcionar igual. ¿Bien? Porque es una herramienta multidisciplinar. Entonces aquí nos dice, mire, hay unos preprints. ¿Qué son los preprints? Son documentos que no han sido publicados porque no han pasado por procesos de revisión. Y se procede a su publicación. Y miren, aquí hay algunos preprints que incluyó Scopus en versión beta. Es decir, está en versión de prueba. Entonces, más documentos, sumados a estos 574.000, tenemos otro conjunto de documentos que no han pasado por un proceso de revisión. Pero Scopus mismo le aclara eso a usted al momento de hacer la búsqueda. Tenemos patentes. ¿Qué pasa con las patentes? Las personas se confunden y dicen, es que Scopus publica patentes. No, aquí me apareció este mensaje. Esas patentes en realidad son patentes que están asociadas a su búsqueda y que se encuentran en cinco oficinas de patentes que son muy importantes a nivel global. Scopus rastrea patentes que han sido publicadas por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, la Oficina de Patentes de Japón, la Oficina de Patentes de Europa o Europea y la Organización de Propiedad Intelectual junto a la Organización de Propiedad Intelectual de Reino Unido. Entonces, cuando usted busca en Scopus, también puede encontrarse algunas patentes asociadas a su palabra clave que se encuentran dentro de estas oficinas de patentes. Scopus no tiene nada que ver con el acceso. Recuerde esta palabra clave. Scopus es una herramienta de rastreo de información. Scopus no es productora de contenido. Scopus no es una herramienta que publique contenido. Es una herramienta de visualización, porque aquí está haciendo eso. Por eso, visualizar información de patentes que existen o visualizar referencias de documentos de 7000 editoriales. Y esto nos sirve para hacer un rastreo mucho más amplio. ¿Cierto? Esos Scopus como base de datos. Hay personas, que esto es muy infortunado, se quedan solamente con esta primera parte, la punta del iceberg, que llamamos al inicio. Entonces, es una base de datos de resúmenes, pero en realidad es una fuente de información que tiene otras características y que también nos puede servir mucho en nuestro proceso de investigación. Bien, seguimos aquí en la hoja de resultados. Recuerde que siempre va a ser igual la hoja de resultados. No importa la cantidad, el tema de investigación, siempre serán los mismos. Tenemos las patentes, tenemos los documentos secundarios, que son esas referencias que han sido utilizadas por quienes publicaron los documentos principales. Referencias publicadas en fuentes no indexadas en Scopus. Bien, es decir, aquí no va a encontrar el resumen, sino referencias. Referencias citas de estos documentos. Y por último, está el Research Data, que son datos que se encuentran en una plataforma que se llama Mendeley Data. No tiene nada que ver con Mendeley Gestor de Referencias. Bien, entonces el Mendeley Data básicamente es un motor de búsqueda de datos, de investigación, ¿cierto? De datos publicados o de datos que pertenecen seguramente a algunos documentos, pero no tienen nada que ver con el gestor. Entonces, paralelamente, cuando usted busca en Scopus, entonces le está diciendo, mire, si usted buscase este mismo término en Mendeley Data, estos serían los resultados. Entonces, seguimos hablando de una herramienta de rastreo de información. Entonces, recuerde, Mendeley Data no tiene nada que ver con el gestor de referencias bibliográficas de Mendeley. Bien, entonces ya tenemos las características más importantes en torno a visualizar información referencial o información de patentes. Entonces, el rastreo de información, de documentos, sin acceso, porque recuerde que Scopus no tiene nada que ver con el acceso a un documento. Bien, Scopus no limita a las personas, sino que le ayuda a rastrear. Entonces, debemos entenderlo más como un motor de búsqueda de documentos, como un rastreador de información y como una herramienta de análisis. Entonces, ese es el siguiente verbo que nos sirve para describir las características de Scopus, una plataforma y una herramienta de análisis de investigación académica. Entonces, ¿por qué Scopus es una herramienta de análisis? Digamos que hay muchas variables por las que podemos decir que Scopus es una herramienta de análisis de información. Una de ellas tiene que ver con este dato, las citas de la literatura que encontramos. Es decir, cada documento, cada referencia de documento que encontramos en Scopus, tiene las citaciones aquí paralelo. Entonces, está el título del documento, los autores, la fuente donde se publicó, el año de publicación y las citaciones que ha recibido ese documento. Yo en este botón que está arriba del primer resultado, le puedo decir a Scopus como usuario, orgánizamelos por los que más citas han recibido, por el más citado de todos los documentos. Y aquí están, ese documento más citado que habla de cultivo, es un documento publicado en el 2006, ha recibido 4.800 citaciones. Bien, entonces, este es uno de los análisis que puede hacer Scopus, uno de los muchos análisis que puede realizar Scopus. Sí, entonces, ¿para qué me sirve analizar las citas? Para reconocer, por ejemplo, que este puede ser un documento referencial en mi tema de investigación, porque ha sido reutilizado para generar nuevos conocimientos. Y esto lo logro identificar acá. Por supuesto, para hacer este tipo de análisis se requiere más detalles. Sí, pero es una pequeña muestra del por qué hablamos de Scopus como una herramienta de análisis de información. Bien, adicional a esto, fíjese que cuando uno hace una búsqueda en Scopus, aquí están los resultados, fíjese que la base de datos, seguimos en la misma estructura de la base de datos, bien, en la misma página de resultados. Para el número de resultados está el botón de análisis de resultados, Analyze Results. Cuando usted da un clic ahí, lo que hace Scopus es llevarle a una serie de gráficos que le permiten reconocer el comportamiento de su tema de búsqueda, que en mi caso es un tema muy general, muy amplio, pero su tema de búsqueda lo puede empezar a analizar. El primer documento de cultivos que tiene Scopus data de 1826. Hasta ahora, las Américas estaban independizando por esos tiempos. Y fíjese cómo la publicación va cambiando y a partir de más o menos los 70, se empieza a tener un mayor crecimiento y, bueno, ya la línea temporal va creciendo. Entonces, usted empieza a hacer análisis de información basado en esa muestra tan grande de contenido que le ofrece Scopus, contenido publicado por más de 7000 editoriales. Entonces, aquí usted puede tener el panorama de su tema de investigación mucho más claro. Entonces, el tema es un tema que, como está en general, tiene una tendencia creciente muy marcada. Puedo analizar las fuentes que más publican. Recuerde que cuando hablamos de fuentes puede ser una revista o puede ser otro tipo de fuente. La revista es la más popular, pero no es la única fuente que existe. Están los autores, las instituciones en las que publican los autores, los países a las cuales pertenecen dichas instituciones, los tipos de documentos, las áreas del conocimiento y los fondos de financiación. Paso muy por encima porque recuerde que estamos viendo para qué sirve Scopus. No vamos a ahondar tanto. Recuerde que esta sesión y estos 45 minutos que ya llevamos de sesión han sido para lograr entender para qué sirve Scopus, ya que este es uno de los puntos de dolor más grandes que tienen las personas. El usar motores de búsqueda sin entender previamente qué me va a dar ese motor de búsqueda, cuál es el objetivo, qué tipo de contenido voy a encontrar. Y cuando no lo entiendo, entonces me llevo decepciones. Entonces, por ejemplo, entré a Scopus esperando encontrarme las últimas tesis doctorales que se han publicado en mi tema de investigación. Resulta que Scopus no tiene tesis. ¿Por qué? Porque es una fuente de información de tipo editorial principalmente. Bien, como base de datos. Ya tiene otras variables y otras aristas, por así decirlo, como es el de la visualización de datos, el de las patentes, etcétera. Pero como base de datos, publica es documentos de 7000 editoriales de todo el mundo o referencias y no publica, visualiza. Hay que usar los términos de manera correcta. Visualiza información referencial. Entonces, es una herramienta de análisis. Además, ¿por qué? Basado en este número de citas, volvamos a la hoja de resultados. Basado en ese número de citas, también empieza a generar diversos indicadores que van a estar asociados a poder medir y evaluar todo lo que tiene que ver con la investigación y la ciencia. Entonces, evaluar desde la cita, ¿no? Lo que se le llama medición del impacto citacional, ¿cierto? Entonces, poder medirlo basado en este número de citas, se generan indicadores. No solamente esta cuantificación, sino otros indicadores que genera Scopus basado en ese tipo de citas. Entonces, la idea es que podamos comprender mejor Scopus. Por supuesto que ustedes puedan participar en nuestras sesiones. Estas sesiones todas van ligadas a un aprendizaje continuo. Así como tenemos sesiones donde hablamos solo de indicadores y de métricas sin hacer búsquedas ni nada, pues también tenemos sesiones donde nos vamos a la raíz y a entender Scopus, el por qué funciona de esta manera. Ahora, yo les dije busquemos en inglés, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno busca información en Scopus, puede buscarlo en diferentes idiomas. En Scopus hay información en 39 idiomas, ¿cierto? Fíjense, cultivo 4190 resultados. Busqué el término en castellano. ¿Qué es lo que pasa? Que como hay información en 39 idiomas, pues no se pueden visualizar los miles de millones de documentos que hay en Scopus en 39 idiomas diferentes. Es muy complejo y pues para el desarrollo, etcétera. Entonces, lo que se hace es que todos los documentos que se encuentran en Scopus están en su idioma original, el título, ¿bien? Y en inglés también ese título. Entonces, cuando uno busca en inglés, está buscando en todos los idiomas en los que Scopus contiene información. Por tal motivo, la recomendación para usted que va a empezar a utilizar Scopus o que está utilizando Scopus y que está empezando a convertirse en un usuario frecuente de la plataforma, es que tenga en cuenta que las búsquedas en inglés son más efectivas. Y lo vemos aquí en esta muestra. El término cultivo me generó resultados. Entonces, en español podría buscar porque hay información. Pero si busco el término en inglés, entonces aquí le busco el término crop, pues fíjese que la diferencia es muy grande, ¿no? Más de 700.000, perdón, más de 500.000 resultados, casi 570.000 resultados de diferencia. Entonces, es la misma palabra clave, es el mismo criterio de búsqueda. Por tal motivo, la sugerencia es busquemos en inglés, procuremos y tratemos siempre de buscar en inglés. En otros idiomas hay información, pero cuando se busca en inglés se encuentran todos los idiomas. Si yo me hago los filtros de la izquierda, uno de los filtros es el filtro del idioma. Entonces, por aquí el último que yo tengo organizado es el filtro de los idiomas. Y me dice, mire, pues en realidad son 537.000 en inglés, 15.000 en chino, mandarín, 7.000 en portugués, 5.000 en español y así. ¿Por qué? Porque busqué en inglés y él me está recuperando lo de todos los idiomas. Bien. Entonces, el consejo, busque en inglés dentro de estas fuentes de información. ¿Por qué? Porque es contenido global. Es contenido publicado por autores de todo el mundo, de diferentes instituciones, en diferentes revistas. Bien. Volvamos a la página de inicio de Scopus para culminar hablando de las otras dimensiones. Ya hablamos de fuentes y de documentos, pero aún nos falta autores, descubridor de investigadores y afiliaciones. Esos son los módulos de Scopus. Para todos van a funcionar igual. Autores, rápidamente. Entonces, también tiene que ver un poquito con esta parte de la visualización. Cierto que fue el primer verbo que utilizamos para describir el objetivo de Scopus. Y es que Scopus crea perfiles para los autores que han publicado en alguna de sus fuentes indexadas. Entonces, Scopus es una herramienta que visualiza perfiles de autores. Si yo busco el autor Pérez o la autora Pérez María, seguramente me van a aparecer muchísimas. Son nombre y un apellido muy general. Entonces, aquí me aparecen los autores con ese nombre y puedo encontrar su famosísimo Scopus ID. Si yo doy clic sobre el nombre de la autora, en este caso, aquí me aparece un numerito que le identifica como un autor que tiene un perfil en Scopus. Ese perfil lo crea Scopus. Bien. Lo crea Scopus cuando el investigador, o en este caso, la investigadora, publica un documento en una fuente indexada. Entonces, muchas veces nuestro interés de publicar en Scopus es ese. Darle una mayor visibilidad, tiene que ver con este término de visualización, a nuestras investigaciones. Cierto, pero ya sabemos que nadie publicará en Scopus, porque Scopus no es una revista. Bien. Entonces, ese es el objetivo. La visualización también tiene que ver, volvamos a la página de inicio, con el motor de búsqueda de investigadores. Entonces, si uno busca de un tema en particular, por ejemplo, busquemos psicología social. Este es un nuevo motor de búsqueda que incluyó Scopus. Estaba en versión beta hace un año y como en los últimos meses ya se hizo oficial, es un motor de búsqueda de autores, pero por temas. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, para identificar referentes en ese tema de investigación. Entonces, en psicología social, estos son referentes, ¿por qué? Porque han publicado más documentos. Entonces, seguramente son investigadores que en sus países son muy importantes y en sus áreas de conocimiento también son muy representativos. Y los podemos medir a través de esta visualización. Y de este análisis, ¿no? Ya es un pequeño análisis que hacemos. Fíjese que todo ha ligado al objetivo de Scopus. Podemos visualizar, analizar o rastrear. Bien. El siguiente y la última dimensión es el motor de búsqueda de afiliaciones o instituciones. Yo aquí puedo buscar cualquier institución que haya publicado documentos. ¿Quién publica la institución? No. La institución nunca va a publicar nada, ¿cierto? El que publica es un investigador, probablemente unos investigadores. Entonces, los investigadores cuando publican sus documentos colocan la institución con la cual están vinculados, ¿cierto? Ya sea porque están trabajando allí o están haciendo un doctorado, etcétera. Entonces, cuando uno busca esa institución, esa institución nos va a aparecer allí. Entonces, busquemos aquí, por ejemplo, la Universidad El Chimborazo. La Escuela Politécnica Nacional del Chimborazo. Entonces, aquí está. Escuela Politécnica Superior del Chimborazo. Escuela Superior Politécnica en Río Bamba, Ecuador. Y aquí encontramos la producción de la institución. Entonces, hay una visualización de lo que publica una institución. Y de esa visualización yo puedo hacer un análisis. No lo que publica la institución directamente, lo que publican sus investigadores, ¿cierto? Los investigadores que hacen parte de esa institución. ¿Bien? Entonces, son cinco módulos que para todos van a ser exactamente los mismos, los mismos cinco módulos que tiene Scopus como herramienta de investigación, ¿sí? Seguramente usted va a hacer más énfasis, por ejemplo, en el motor de búsqueda de documentos. Porque es un estudiante que va a desarrollar su tesis. Entonces, va a hacer un rastreo de literatura. Puede usar Scopus. O seguramente usted dice, no, es que yo quiero buscar mi perfil como investigador porque he publicado muchos documentos y quiero ver mi perfil en Scopus. Usa el motor de búsqueda de autores. O usted está empezando una investigación y va a publicar su primer artículo y quiere saber cuáles son las revistas que están indexadas en Scopus. Entonces, va al motor de búsqueda de fuentes, ¿sí? Entonces, Scopus tiene muchas funcionalidades. De hecho, una sesión entera para ver el detalle y lo particular de cada uno de estos módulos y de estas dimensiones dentro de la base de datos nos puede tomar fácilmente más de tres o cuatro horas. Entonces, usted está cordialmente invitado a que se siga conectando con nosotros a estas sesiones y pueda seguir conociendo más de las características de Scopus. Entonces, vamos a resolver las preguntas. Pasemos a la parte de las preguntas, ya que nos queda un poquito más clara las características de Scopus como base de datos. Pasemos a la parte de resolución de preguntas para verlo por allí. Entonces, preguntas por acá. Listo. Entonces, Charlie Palomeki nos dice, al ingresar a la reunión me pido unos datos y los llené mal, creo. Bueno, entonces lo que puedes hacer es volver a ingresar para la futura sesión, para la próxima sesión, volver a registrarte con otro correo y ya diligenciar con más calma la información y ver los datos bien, o colocar los datos bien, más bien. ¿Listo? Entonces, porque ya los datos que están quedaron, ya así como los colocamos quedaron. Entonces, por eso es importante colocar bien el correo, los datos y demás, para recibir la información de futuros encuentros, etcétera. Bien. Excelente. Esto para aquí, Charlie. Tenemos por aquí otra pregunta. Andrea San Juan. ¿Todas las fuentes que aparecen en Scopus son internacionales? Depende del país en donde estés. Sí, porque puede que haya información local. Seguramente hay información local de tu país, pero el contenido es información publicada en 39 idiomas, es contenido publicado en diferentes países, ¿cierto? Por diferentes editoriales. Y lo que hablábamos, la base de datos no tiene ningún sesgo. Entonces, si yo me conecto desde una parte del mundo, no me aparece ningún resultado, sino que, o ningún resultado diferente, así lo hago desde otra parte. ¿Cierto? La información siempre será la misma. Bien. Vilma Chapanta, por favor, ¿me puedo orientar cómo acceder a Scopus si la organización no tiene el acceso? ¿A quién se los solicita esta base de datos? Gracias. Excelente presentación. Muchas gracias a Vilma. El acceso es un acceso institucional. Es decir, tenemos que solicitarlo a la institución o a la organización a la cual pertenecemos. Recuerden, mencionamos Scopus, no es como Netflix, ¿no? No es como Netflix donde o Spotify o cualquiera de estas plataformas de streaming donde uno paga una suscripción personal, ¿no? Entonces, Scopus es una plataforma institucional a la cual tiene un acceso personal de instituciones u organizaciones. Es decir, tendríamos que pedir a nuestra institución, a nuestra organización que nos dé el acceso a Scopus o que, pues, suscriba a Scopus como herramienta de investigación. Bien. Bien. José Biancone nos pregunta una consulta. Certificados. No hace parte del tema de la sesión. Bien. Pedro nos dice que muchas gracias. Bien. Patricia, ¿hasta cuántas agendas programadas hasta cuántas agendas programadas de búsqueda puedo usar? Uy, perdón. Patricia Insusa, no le entiendo su pregunta. No sé a qué hace referencia con agendas directamente. No, discúlpeme, pero no le entiendo la pregunta. Patricia, si no la puede detallar un poquito más abajo. Nos dice Franci Paola Basto. En las investigaciones presentadas, ¿allí tiene algún tipo de nivel? Por ejemplo, pregrado, prosgrado. Son investigaciones de principalmente que tienen resultados normalmente, porque eso depende del área, ¿no? Entonces, resultados basados en métodos, ¿bien? De investigación que puede estar en todos los niveles. Es que el nivel de pregrado, posgrado, no lo da la plataforma. La plataforma no dice, ah, usted es estudiante de pregrado, no publique. No. Si usted es estudiante de pregrado, pertenece a un grupo de investigación y tiene unos resultados de investigación que son publicables en una revista, pues, va a poder publicarlos. Entonces, el nivel no es el nivel de quien lo publica, sino el nivel de la información. Entonces, información de investigación científica, mayormente, con resultados, con métodos, que no importa que sea publicado por un investigador premio Nobel o que sea publicado por un estudiante de pregrado. Porque la base de datos no publica, empezando por ahí, no edita la información. ¿Listo? Andrea San Juan nos dice, gracias, con mucho gusto. ¿Lilia La Verde de alguna forma de acceder personalmente y no a través de alguna institución? No. Bien, ya. Esa, pues, está ligada a otra pregunta que ya no se habían hecho. Universidad de Cundinamarca nos dice, gracias por la excelente información. Listo. Bien. Vamos a ver más preguntas por acá. Vilma Chapanta, la solicitud. Ah, es esa del seguir. Ah, ok. Sí, dentro de la institución, sí. Igual, si quiere, le voy a enviar a mi estimada Vilma mi correo. Si quiere, escríbame el correo a mí y yo le ayudo a escalar la información. Si usted es de su institución, quiere, por medio de la institución, acceder o suscribir a Scopus, escríbame un correo, ahí se lo envié y allí estamos. Listo. Excelente. Bien. Tenemos por acá otra pregunta. Alma Reina nos dice, al momento de realizar la búsqueda, hay una sección que dice lo siguiente, show only titles in the top 10%. Entonces, el primer cuartil, ¿cómo puedo utilizar esta opción para afinar la búsqueda o a qué refiere? Gracias. Excelente presentación. Gracias, Alma. Mira, este ejercicio al que voy a hacer referencia, Alma, está aquí, en la dimensión de fuentes. Entonces, en fuentes, lo que pasa es que las revistas tienen un modelo de clasificación que se llaman cuartiles. Bien. Entonces, esos cuartiles son un modelo de poder clasificar a las revistas en un top, que es lo que nos decía por allí. Entonces, las cuartil 1 son las que están mejor clasificadas en un área del conocimiento. Entonces, ¿para qué sirve eso? Que es la pregunta particular que nos hace Alma para poder identificar las revistas top, por así decirlo, en influencia, en alcance, en nuestra área del conocimiento. Sí, digamos que es un tema mucho más amplio, pero eso nos puede servir para eso, para identificar la revista de mayor alcance e influencia en un área del conocimiento. Entonces, uno busca esas, en los comerciales, uno busca esas revistas a partir de esto, de limitar la información por clasificación. es clasificar las revistas. Bien, bien, por aquí nos preguntan, ¿Scopus indexa memorias de congreso? Nos pregunta Guadalupe Valadez, ¿que yo tenga conocimiento? No, es decir, indexa conferencias, memorias de congreso? No. Bien, para Guadalupe. Bien, por aquí más preguntas. Bien, Eliana Rivera nos dice, desde hace mucho tiempo tengo vinculada mi cuenta de Gmail a Scopus y Mendeley. ¿Existe alguna dificultad cuando quiero consultar desde mi cuenta institucional? Nos pregunta Elizabeth Rivera. Muy bien, no, no hay ningún problema. Estas cuentas, estas cuentas de usuarios son de tipo administrativo, ¿sí? En términos generales, pues la cuenta va a funcionar siempre del mismo modo, para guardar búsquedas, para generar alertas y no afectan nada mis resultados, ¿sí? No es que si inicié sesión aquí con mi correo personal, tengo menos resultados de si lo hago con mi correo institucional. No. El tema está en si mi institución accede a Scopus por medio del correo institucional. Ahí sí, obligatoriamente, debo crear la cuenta con el correo institucional. Pero, pues, es un porcentaje muy mínimo de instituciones que acceden hacia Scopus. Entonces, ahí es validar internamente. Si, por ejemplo, Eliana, que es la que nos comparte la pregunta, accede a Scopus desde su página de la biblioteca, buscando recursos electrónicos, bases de datos, no hay ningún problema. Ella puede usar su correo personal o su correo institucional. Las plataformas van a funcionarle del mismo modo. O también, en algunas ocasiones pasa que las instituciones ponen las directrices, ¿no? Entonces, la institución dice, no, todos mis usuarios van a, o tienen que utilizar estas plataformas con su correo institucional. Pero ya puede ser una directriz interna que no depende de la plataforma, sino que depende directamente de la institución. Bien, para Eliana, espero haber resuelto la pregunta. Bien, Lilia La Verde, tenemos por aquí más preguntas. Vamos a verlo por acá. Lilia nos pregunta, en el caso de revisiones sistemáticas, ¿cuál sería la fuente de revisión? En caso de revisiones sistemáticas, Scopus era una gran fuente de revisión que otros buscadores similares. Eso depende del área. Entonces, por ejemplo, en Ciencias de la Salud está PubMed, puede usar PubMed en Ciencias de la Salud, pero Scopus sí, para revisión sistemática, para el estado del arte va a ser de gran ayuda por ser una herramienta de rastreo. ¿Listo? Bien. Entonces, para culminar, aquí está de nuevo el código QR de nuestro canal de Telegram que lo compartimos al inicio de la sesión. Recuerden unirse para que se enteren de las sesiones, para que puedan también conocer las grabaciones allí de primera mano. Ahí está nuestro canal de Telegram, únanse si usan Telegram, lo voy a compartir a través del chat. Y, pues, bueno, sin más por el momento, creo que quedan son mensajes de agradecimiento. El agradecimiento es mutuo de nuestra parte siempre. Valoramos que usted se conecte y participe en estas sesiones que saque una hora de su martes para estar con nosotros. Mil gracias por su asistencia. Esperamos que puedan participar el próximo martes con nosotros y recuerden ver la grabación en nuestro canal de YouTube. En el chat he colocado el link del canal de Telegram para que accedan por allí. Bien, de nuevo coloco el código QR por allí, me lo pidieron. Mil gracias y un excelente martes para todos. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!